Los 6 mejores cepillos para el cabello, GHD en primer lugar. Estoy encantada con mi nueva adquisición, el GHD Glide. Este cepillo eléctrico alisador hace maravillas en mi cabello rebelde y difícil de domar. Además, con su tecnología iónica, no solo logra suavizar mi pelo sino que también lo deja con un brillo impresionante. Lo mejor de todo es que puedo alisar mi cabello en tan solo unos minutos, y sin necesidad de utilizar planchas ni secadores. Lo recomiendo al 100% para todas aquellas personas que buscan un producto de calidad y eficiente para el cuidado de su cabello. Desde que empecé a usar el GHD Glide Take Control Now, mi vida ha cambiado por completo. Este cepillo eléctrico alisador de pelo con tecnología iónica es una maravilla, me deja el cabello suave, brillante y sin encrespamiento, y en muy poco tiempo. Además, su diseño en rosa es simplemente precioso. Lo recomiendo sin lugar a dudas a todas aquellas personas que busquen un producto de calidad para el cuidado de su cabello. Gracias, GHD, por este increíble cepillo. He estado usando el cepillo de pelo GH de 60950 durante un tiempo y estoy completamente enamorado de él. El cepillo es fácil de manejar, y hace que mi cabello se vea suave y brillante. La tecnología de cerámica y iónica ayuda a reducir el encrespamiento y suavizar las puntas abiertas. Además, me encanta su diseño elegante y moderno. Si estás buscando un cepillo de pelo de calidad para cuidar tu cabello, te recomiendo encarecidamente que pruebes el cepillo de pelo GH de 60950. No te decepcionará. Este cepillo de GHD es lo mejor para mi cabello. Me encanta su tamaño de 35 milímetros, que es perfecto para hacer ondas y dar volumen. Además, su diseño ventilado ayuda a que mi cabello se seque más rápido al usarlo con un secador de pelo. La cerámica en las cerdas ayuda a evitar que mi cabello se enganche y se dañe. Es perfectamente ligero y fácil de maniobrar, lo que facilita el peinado. Definitivamente recomendaría este cepillo a cualquier persona interesada en mejorar su rutina de peinado del cabello. Sin duda, es uno de los mejores productos que he utilizado en mi cabello hasta ahora. Estoy encantada con el peine desenredante de GHD. Es una herramienta imprescindible en mi rutina de cuidado del cabello. Desde que lo uso, desenredar mi pelo se ha convertido en algo mucho más fácil y rápido, sin dolor ni roturas. Además, su diseño ergonómico y antideslizante lo hace muy cómodo de manejar. Lo recomiendo sin dudarlo a cualquiera que quiera tener un cabello sin enredos y saludable. Estoy muy emocionada con mi nueva GHD Rise. Es un cepillo eléctrico de volumen profesional que es perfecto para cualquier tipo de cabello. La tecnología Ultrason de la GHD Rise distribuye el calor de manera uniforme para una fijación suave y duradera. Me encanta como puedo usarla tanto para peinar como para rizar mi cabello y el resultado es siempre excepcional. Además, la función de apagado automático después de 30 minutos me da tranquilidad sobre su seguridad. Este es definitivamente un aparato de peluquería que necesitas en tu vida. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.